Sale Narro junto con Caray a pelear por el primer lugar, también va por dentro Tropel, igualmente ataca Reflejado con Ron Ron y también Guáramo. Mientras tanto Paldillar y Sin Engaño tratan de abrirse paso por el lado interior, dominando la situación por el centro de la cancha. El potrillo Caray y Narro corre en el segundo, en el tercer puesto avanza Ron Ron junto con Reflejado, después Paldillar con Sin Engaño y también Jacaré junto con Insugente. Paldillar anda muy comprometido, dominando la situación, Caray pero Narro se le viene encima. Mientras tanto desde el fondo mejora mucho el potrillo Guáramo y también Ron Ron con Jacaré, perdió los estribos el jinete del caballo Paldillar, dominando Narro la carrera. Narro adelante, allá viene avanzando Jacaré y también Guáramo junto con Ron Ron que se cuela por dentro cuando giran la última curva. 48 a 1, los 800, Narro ganando el clásico aunque Guáramo corre mucho en los finales y también Insugente con Jacaré. Narro adelante, Narro seguro en el clásico Antonio José de Sucre de 1973. Gran tiro vuela por dentro para el segundo pero Narro no puede perder, va a ganar Narro el clásico y ganó Narro el número 8.